Lo vamos a saludar a Martín, porque también con Martín ayer estuvimos en exteriores, pero ahora nos está contando de otro lugar qué es lo que está pasando. Martín, te volvemos a saludar. Así es, Miguel y Né, bueno, no sé si me escuchan bien, porque me olvidé de uno de los dispositivos móviles que usamos siempre, entonces estoy saliendo de otra forma. ¿Se me recibe bien? Te recibo perfecto. Excelente. Bueno, me encuentro en Parque Villapodio. ¿Por qué en el Parque Villapodio? Porque aquí en la zona están haciendo allanamiento, en lo que es Barrio Fátima, en calle Remedio de Escalada, bueno, aquí tenemos el destacamento 9, nos vinimos aquí por una cuestión también a ese resguardo físico. Bueno, en la zona de lo que es calle Beltramín, calle Remedio de Escalada, un poquito antes de Beltramín, no, esto todavía es Barrio Fátima, si no me equivoco, están haciendo un allanamiento. Están haciendo también otro allanamiento, también muy cerquita de aquí. En Anduiza, en Anduiza y Aguado. En Anduiza y Aguado también están haciendo otro allanamiento en ese lugar. Todavía no me han adelantado nada en cuanto a qué tiene que ver estos allanamientos, por qué causa, y está sucediendo en ese mismo momento, así que tampoco conocemos detalles de los resultados. Lo que sí tenemos que decir, que también nos vamos a ir a una escapada rápida, lo estamos adelantando, en lo que es Tucumán, casi calle Entre Ríos, donde había un compartimiento de la policía comunitaria, en un momento un Zoom. Bueno, ahí está también trabajando la policía porque han desmantelado una construcción precaria que habían armado el fin de semana. Habían armado, aparentemente, algunas casillas y, bueno, iban a instalar una vivienda precaria y la estarían desmantelando en ese momento. Así que, en breve, nos vamos a ir a una escapadita hacia allá, así que conocemos bien lo que está sucediendo. Muy bien, Martín, bien, bien, informándonos ahí, remedio de escalada cerca de calle Córdoba, de Melvin Jones, por ahí que suele haber algunos incidentes en ese lugar, en esa zona. Ya hemos reportado en algunas oportunidades que ha habido tiros, ha habido pedradas, ha habido enfrentamientos, y bueno, es una zona donde se registran algunos conflictos, ahora hay allanamientos de la policía en esa zona del barrio Fátima. Recordemos, además, que los vecinos del barrio Fátima habían pedido, especialmente, que se hagan este tipo de procedimientos, digamos, de investigación. Si no me equivoco, está interviniendo alguna fuerza policial con apoyo de alguna localidad vecina, me parece. Sí, puede ser. Por las características de los vehículos. Son varios los procedimientos, todavía no nos han dado detalles, porque esto es muy reciente, está sucediendo en este momento, estamos esperando ver los resultados, tampoco me han adelantado todavía lo que tiene que ver por qué causas se están realizando, y bueno, por eso mismo hay que aclarar que por más que nosotros sacamos una foto, no significa que vayan a encontrar en el domicilio donde sacamos la foto algún elemento vinculado a una causa. Capaz que puede ser que termine dando resultados negativos, sin embargo, bueno, la policía sí lo que tenemos que ver es un hecho concreto, es que la policía también de investigación está trabajando en ese domicilio, por lo menos que sacamos la foto. Y también, bueno, como bien decíamos, ahí en la zona de Arquista y Aguado, también por lo que supongo en el otro lado de las vías, porque tardé ya ese domicilio y no encontré nada, también están trabajando ahí. Y bueno, también está este otro procedimiento que me decían que había mucho movimiento policial en la zona de calle Tucumán y Entre Ríos. Así que en breve no vamos a ir una escapadita, así vemos bien lo que está sucediendo y sigue todavía ese procedimiento que debe ser bastante importante.